Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez continuando con las filtraciones que tenemos Primero voy a decir esto que no es tan importante Pero yo creo que algunos quieren saber Cómo conseguir los nuevos iconos de las cartas prismáticas Se han agregado algunos nuevos iconos Bueno, primero agradecimientos a Tsukikura005 en Twitter Por haberlo posteado Y a Yan por haber compartido que lo habían posteado Muchas gracias Yan Les dejaré el link de Tsukikura en la descripción Por si quieren ver su Twitter Y bueno, aquí él está compartiendo de que ya tiene los 4 nuevos iconos Y también dijo que el último lo consiguió con las 500 refractivas Y bueno, ya sabemos que son 200, 300, 400 y 500 cartas refractivas Por si a alguien le interesa, ya sabe cómo conseguirlas Y bueno, yo creo que la única forma de conseguirlas Es decir, has estado comprando con dinero real cartas Y tienes prácticamente todos los decks ahorita Si alguien ya tiene alguno de estos nuevos iconos Por favor, díganos Yo todavía trato de sacar el de 100 refractivas Ya estoy cerca de ese de 100, pero bueno Luego de eso tenemos que va a haber una campaña Para que nos regalen al dragón negro de ojos rojos Con el arte original Y que sea refractiva la carta Si se acuerdan se había filtrado antes que habían actualizado El nombre de Red Ice Black Dragon Supongo que fue por esto Porque nos iban a dar el Red Ice original Y que pues él también va a tener la misma animación Que tiene el Red Ice Y aparte también nos van a dar algunas cuantas gemitas Así que eso está perfecto Y bueno, aparte de eso Tenemos algo más de los ojos rojos Tenemos que supuestamente va a salir una nueva estructura Llamada Red Ice Fusion and Return of the Red Y bueno, algo que soporta el hecho de que sí vaya a salir Es que también hay unos tableros y fundas Que se llama Regreso de los Red Ice Pero bueno, antes que nada quería decir que No estoy seguro si esto sea real Porque generalmente cuando salen estas filtraciones de estructuras Siempre salen la descripción del mismo deck de estructura Casi nunca hemos visto el nombre tal cual Y no nada más eso Sino que este nombre está muy largo Como para hacer donde estructura Casi siempre todos los nombres de todo De las cajas y de las estructuras Son más pequeños Nunca ha sido tan largo Pero bueno, de la misma forma puede ser que esto luego se cambie Puede ser que luego nada más se quede como Return of the Red Ice Ya que si se fijan los tableros y fundas Nada más dicen Return of the Red Ice Pero bueno, con ese nombre ya nos da la idea de dos posibles cartas Y no nada más eso sino que también Si se acuerdan las filtraciones pasadas Habíamos comentado sobre la piedra de los ojos rojos Que posiblemente viniera en alguna caja No sabíamos Y que posiblemente iba a venir más soporte de Red Ice Entonces puede que aquí venga ese soporte Ahora de nuevo, antes de continuar Un granito de sal Porque no sabemos si realmente sea cierto o no De hecho tampoco creo que hay una fuente Busqué por todos lados Reddit, Discord Y no encontré a alguien más que dijera esto Más que Dueling's Meta Entonces fue como que ¿Y luego? Pero bueno, ahora sí Ya habiendo dicho eso Vamos a continuar viendo las cartas Que seguramente van a venir En caso de que realmente sea ese nombre La estructura Primero tenemos Red Ice Fusion Dice Convoca por medio de fusión Un monstruo de fusión de tu extra deck Que liste un monstruo Red Ice Como material de fusión Usando monstruos desde tu mano Deck o campo Como materiales de fusión Pero su nombre se convierte en Red Ice Black Dragon O sea, hace el Red Ice original Mientras esté boca arriba en el campo No puedes hacer invocaciones normal O de modo especial Excepto por el efecto de esta carta Durante el turno en que activaste esta carta Y nada más puedes activar una de estas Por turno O sea, nada más vas a poder convocar Ese monstruo Y ya No vas a poder convocar nada más En ese turno Ahora Si se fijan Es prácticamente lo mismo que Neos Fusion Que igual puede sacar un monstruo de fusión Que liste al Neos Y sacando monstruos desde el deck Eso es lo que lo hace Muy buena la carta La diferencia Es que esta tiene La parte negativa Que no puedes convocar Nada más en ese turno Te quedas expuesto Con nada más Ese monstruo Y bueno Lo positivo Es que el monstruo Se convierte en un Red Ice Black Dragon Por lo tanto Hay muchas cartas Que especifican al Red Ice Que se pueden activar Cuando tienes un Red Ice en el campo Entonces ya con eso Es más fácil Poner más soporte Red Ice dentro de tu deck Y listo Lo podrás activar Sin que te ver que es tanto Entonces tiene cosas positivas Y cosas negativas En comparación a El Neos Fusion Y también El Neos Fusion Te protege en el cementerio O sea Tiene una doble función Entonces Consideraría que esta es Parecida Pero un poco más Evil que la Neos Fusion Pero bueno Si nos están poniendo esta carta Quiere decir que seguramente Nos van a dar Otra fusión de los Red Ice Así que Pues espérense Ustedes déjenme en los comentarios Que otras fusiones Hay de los Red Ice Y cual creen que pueda venir Luego La segunda carta Regreso de los Red Ice Es una carta de trampa continua Y dice Si controlas Un monstruo Red Ice Excepto La cría de los Red Ice Puedes seleccionar Puedes seleccionar Un monstruo Normal Desde tu cementerio Convócalo De modo especial O sea Prácticamente Vas a elegir Al Red Ice Black Dragon Si esta carta En tu posición Es destruida Por un efecto De tu oponente Y mandada Al cementerio Puedes seleccionar Un monstruo Red Ice En tu cementerio Excepto la cría Convócalo De modo especial Solamente Puedes usar Este efecto De regreso Al Red Ice Una vez por turno Es buena Para estar reviviendo Y lo bueno Es que nada más Tiene que ser Un monstruo Red Ice Que tienes que controlar Entonces Con la fusión Anterior que vimos Ya que no sea Tenemos un Red Ice En el campo Si o si No importa que la fusión Ya no dijera Red Ice Se convirtió En un Red Ice En ese momento Así que vale Es más fácil De usar esta carta Lo único malo Es que nada más Puedes revivir A un monstruo Normal al principio Pero cuando es destruida Ahí si puedes revivir El que tu quieras No le siento tan poderosa Creo que es más poderosa La de la fusión Pero va Y bueno Esas son todas las cartas Que es prácticamente seguro Que vengan Dentro de la estructura Como dije Debe de venir también Una fusión Ustedes dejemos en comentarios Cuál creen que vaya a ser Y tal vez también venga La Piedra Roja de Leyenda Pero bueno Vamos a continuar Luego tenemos Nuevos ideas De personajes Primero tenemos Al Airbound Immortal Kapak Apu Este es el Inmortal de Kiryu Como ya hemos visto En anteriores filtraciones Al parecer Vamos a podernos Enfrentar a ellos Supuestamente vamos a tener Un objeto Que nos permite Enfrentarnos a ellos Entonces Seguramente va a ser Como la versión De nivel 50 De Kiryu Pero en lugar de Enfrentarnos a Kiryu Nivel 50 Va a ser contra Su monstruo ese Y luego también Y luego también tenemos Que han actualizado El nombre de Yubel Yaden Ha cambiado A Yaden Yubel Simplemente es el mismo Personaje O sea Yaden Funcionado con Yubel Nada más que Como Yaden Es el cuerpo En ese momento Pues bueno Ponen primero El nombre de Yaden Y ya Supongo que fue por eso Pero bueno Luego ya tenemos Los tableros Del Red Ice Ya lo habíamos visto Y luego también Tenemos Otros IDs Primero dice Labo NFO View summoning Animation Coming soon Ahora Yo cada vez que Se filtraba Una animación Nueva Y la subía al canal Muchos siempre me decían Oye ¿Por qué no existe Un lugar donde podamos Ver todas las animaciones Sin tener que estar Invocando por nosotros mismos O sin tener que ir A enfrentarnos A ese personaje Para que convoque El monstruo Y poder ver la animación ¿Por qué no hay un lugar Donde podamos ver Esta animación siempre? Y supongo que Exactamente es esto Aunque exactamente Ya Konami nos va a poner Que podamos ver las animaciones Cuando nosotros queramos Así que Estará genial Pero bueno Esperemos que sea eso Es lo único que se me ocurre Que puede ser Luego tenemos El nombre del deck De Lumisiumbra Supongo el deck inicial De Lumisiumbra Cada vez que no tiene Mucha importancia Y también tenemos Las joyas EX Para Halsberry Y bueno Suponemos que Va a haber otro evento De Halsberry Donde vaya a haber Un cambio de cartas EX Y van a ser sus joyas EX Pero bueno Regresando a Lo de Lumisiumbra Ya sabíamos que Va a salir Los duelos Tag Y aparte Ya sabemos Que oponentes Vamos a tener Normalmente Teníamos a Los hermanos Paradoja Como los rivales Que aparecían De vez en cuando Y luego de un tiempo Se desbloqueaban Otros rivales Antes eran Yubel Junto con uno De sus zombies Y bueno Ahora al parecer Lo han cambiado Ahora creo que En lugar de Los hermanos Paradoja Van a ser Lumisiumbra Y como el nivel Extra Van a ser Arcana Y Strings Lo que si es que Seguramente van a tener Efectos muy poderosos Como por ejemplo Strings Convocar a Slifer Y Arcana Sacar sus cartas De destrucción Con Mago Oscuro Entonces Pues si hay que tener Un poco de cuidado Con ellos dos Y bueno Luego de eso Tenemos Campaña Camino A la WCS Las preliminares Ya saben que se llevarán A cabo A partir del día 28 Del mes de mayo Hasta el día 10 de junio Y bueno Obviamente vamos a tener Una campaña En donde nos estén Motivando A estar dentro Del juego Durante esos días Seguramente Nos van a dar Tickets de ensueño Ya que El año pasado Precisamente La primera vez Que nos dieron Un ticket de ensueño Fue en esta campaña Entonces seguramente Vamos a tener Tickets de ensueño UR Tal vez el SR También Y lo más probable Es que también Tengamos Las Selection Box Seguramente van a regresar Las Selection Box Volumen 1 Tanto grande Como mini También vamos a tener La Selection Box Volumen 2 Eso es seguro Y posiblemente También nos metan Por primera vez La Selection Box Volumen 2 Mini Así que Esténse al pendiente Creo que esta campaña Va a ser De las más importantes Y por último De las filtraciones Tenemos Nuevos mundos Hace tiempo Se había filtrado El mundo De la serie Número 7 Que lo están viendo ahí Pero no lo quise tocar Porque dije Es que es muy poco probable No entiendo Como pueden hacer eso Pero bueno Ahora van metido Aparte otro mundo El mundo número 5 Bueno más bien Ya lo podemos ver Que se llama KCGP Y estamos infiriendo Que significa KC Grand Championship Ahora esta Esta es una temporada De el mundo De DM Es una temporada De relleno En donde La verdad Estuve contando Los personajes Que podrían salir Que sean importantes Nada más serían 7 personajes En los cuales Estoy incluyendo A Rebecca Hawkins Y también Al abuelo Moto Y eso simplemente Porque no han salido En el mundo de DM Pero son personajes Que fácilmente Podrían salir En el mundo de DM Lo cual dejaría Nada más a 5 Entonces se me hace Se me hace muy raro Que estén incluyendo Un mundo así Pero bueno Ese mundo Por lo menos Tiene algunos personajes Que pues si Podrían entrar Como dije Pueden ser 7 personajes Pero luego tenemos El mundo número 7 El DSOD Que significa Dark Side of Dimension O bueno Es lo que creemos Que significa Y ahí es como que Hmm Que personajes Puedes meter D.Va Es el único personaje Nuevo realmente Y bueno Aquí es donde Igual Con la misma lógica Que tuve Con la Casa de Grand Championship Dije Bueno También podrían meter Entonces a Duke Devlin Podrían meter A Ryo Bakura Y creo que ya Son los únicos Dos personajes extras Que se me ocurren Que fácilmente Podrían ir en el mundo De Diem Pero que Los pueden meter En otro mundo Nada más porque Ah si es que salieron En la película Y ya Pero bueno Como dije Son tan pocos Personajes Que no le veo Ningún sentido De crear Otro mundo Totalmente nuevo Nada más para ellos Entonces lo que podemos Inferir de esto Es que No van a ser Tal cual nuevos mundos Sino que tal vez Sean mundos Provisionales O sea Mundos que nada más Van a estar Por tiempo limitado Como si fueran Eventos Y de esa manera Ahora si Tienen más Lógica De que Ah ok Pásate el mundo De la KCGP Pueden ponerlo Como dos semanas Farmeas en ese mundo Y ya está Pero si realmente Son nuevos mundos Siento que Konami nada más Quiere hacer tiempo Porque sabe que Tard o temprano Se les van a acabar Los mundos Y es como que No queremos que se nos acabe Tan rápido Pero bueno La verdad es Konami Es que pues Cuando saques Sexal Ya el anime De Brains Estará acabando Casi casi Y ya estarás Pensando En el siguiente anime Así que muy probablemente Cuando lleguemos A Brains Tengamos ya Otro mundo Y muy probablemente Cuando tengamos Ese nuevo mundo Ya esté por salir Otro mundo nuevo Y lo puedas Estrenar tanto En el anime Como En el mundo De Dwellings Pero bueno Esas son solamente Mis opiniones Los estaré Le diendo en los comentarios A ver que opinan Sobre estos mundos Como creen Que los vayan a implementar Si creen que realmente Vaya a ser Un nuevo mundo Tal cual Pero bueno Esas son todas Las filtraciones Que tenemos Por el momento Muchas gracias Por ver el video Recuerden darle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y también no olviden Compartir este video Porque si hasta les gustó Pues que a los amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau Chau